Desde tiempos inmemoriales, nuestras civilizaciones cultivaron la armonía entre sus labores agropecuarias con las mineras, y en la evolución de ambas actividades, privilegiaron el uso del agua como un recurso vital. El desarrollo del agro en nuestro país está basado en el dominio de las condiciones climáticas, en la extraordinaria biodiversidad, envidiable disponibilidad de agua, inmensa riqueza de la tierra y en la sabiduría de los peruanos para cultivar el campo, con enorme proyección a consolidarnos como potencia agroexportadora. Simultáneamente, hemos sido bendecidos con un territorio pleno de inmensos yacimientos mineros, motivando que nuestras culturas pre-incas dominen el arte metalúrgico y permita la explotación de estos valiosos recursos. Hoy, gracias a nuevas tecnologías e inversiones, somos uno de los más importantes productores y exportadores de minerales en el mundo. Por naturaleza, somos un país agro-minero, y ahora tenemos la oportunidad de convertir esas ventajas competitivas en la base motriz del desarrollo nacional, promoviendo las buenas prácticas, la adecuada gestión del agua, el respeto al medio ambiente, la responsabilidad social en nuestras comunidades, así como generar nuevas inversiones que proyecten al Perú hacia el primer mundo. La agricultura es nuestro alimento, la minería es la herramienta. Agro-min, agro y minería, unidas por naturaleza.